La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto la situación dramática en la que se encuentran muchas residencias de mayores. Las trabajadoras no dan abasto, cobran poco y no disponen de protocolos ni de equipos adecuados para enfrentarse a una situación así. Los familiares denuncian que las residencias ocultan información, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Los problemas se empezaron a gestar hace ya 15 años y se agudizaron desde 2012 con los recortes y la fiebre privatizadora. De los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que el número de residencias públicas apenas llega a 1.400. En Madrid, tras 25 años de gobiernos del PP, las cifras son aún más contundentes. El 88% de las residencias son privadas. Pero, ¿quiénes están haciendo negocio a costa de la salud y el bienestar de nuestros mayores? Domusby es la principal operadora de residencias en España. De capital francés es el resultado de la unión de Geriatros y Sarcoavitae, propiedad del Fondo Británico ICG y el francés SRS, que a su vez es el vehículo de inversión de Yves Journel, una de las fortunas más acaudaladas de Francia. Tiene un capital de casi 67 millones de euros y su presidente es Sylvain Raviel, quien antes estaba al mando de los clubs de vacaciones Club Med. El segundo grupo del país, Orpea, también tiene capital francés. Su consejero delegado es Yves Le Mans. Amavir opera con un número similar de plazas y pertenece al grupo Maisons de Famille, que a su vez pertenece al holding CREADEP, propietario de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlín y Norauto. Su consejero delegado es Patrick Arrostegui. Los dos siguientes en tamaño son Vitalia, perteneciente al fondo británico CVC Capital Partners, y la española Vallesol, cuyo presidente ejecutivo, José Ignacio Vivas, es también presidente de Aeste, la principal patronal de las operadores de residencias españolas, de la que forman parte otras empresas como Eulen Sociosanitario, Cáser o Sanitas Mayores. También hay constructoras. Está ACS de Florentino Pérez, uno de los multimillonarios españoles que más se ha dedicado al negocio de las residencias, muchas de las cuales gestiona a través de CLECE, otra de sus empresas. También la constructora SACIR, cuyo primer accionista, Demetrio Carceller, nieto de un ministro de Franco y una de las grandes fortunas españolas, es además consejero de Gas Natural, presidente de la cervecera Dami de la petrolera DISA y accionista de Gas Natural, Ebro y CLH. Carceller fue imputado por defraudar más de 100 millones de euros a Hacienda. El grupo Eulen, empresa líder en la externalización de servicios y trabajo temporal, tiene también una importante presencia en el sector. Su fundador, David Álvarez, marqués por gracia del rey Juan Carlos de Borbón, fue famoso por su apoyo a José María Aznar y dio empleo a Rodolfo Martín Villa y a los hermanos Mayor de la oreja. En el negocio de las residencias de mayores también nos encontramos con aseguradoras como Bupa o Santa Lucía, o entidades religiosas como la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, o empresas como Aralia, cuyo dueño, José Luis Ulibarri, forma parte de los sumarios de las tramas Gürtel, Púnica y Enredadera. Por otro lado, los opacos fondos buitres se están haciendo poco a poco con el dominio de las residencias. Ya controlan el 23% del sector sin tener ningún conocimiento sobre el mismo. La salud de nuestros mayores no puede ser un negocio en manos de fondos extranjeros y multimillonarios. Hay que aprender la lección y salir de esta crisis reforzando los servicios públicos de atención a la dependencia para garantizar el bienestar de las personas mayores. Tenemos que defender lo común, servicios públicos y de calidad.